Grupo de Oro Presenta Los primeros 10 años del Festival Internacional de Cine de Morelia se festejarán del 3 al 11 de octubre en la capital michoacana. El largometraje No, que se estrenó a nivel mundial en el Festival de Cine de Cannes del presente año, será la que engalane la ceremonia de apertura, creación del director chileno Pablo Larraín, que fue basada en la obra de teatro del escritor Antonio Oscar Mete, la cual contará con la presencia del actor y director mexicano Gael García, en la que participa como protagonista. Como invitada especial se contará con la presencia de la directora inglesa Sally Porter, mientras que el oxizo cinematógrafo michoacano José Ortiz Ramos será el homenajeado de la presente edición. Se llevará a cabo del 3 al 11 de noviembre. La parte esencial del festival, como ustedes saben, son las secciones de competencia de cortometraje mexicano, de documental mexicano, la sección michoacana y largometraje mexicano. Este año la participación será de 45 cortometrajes, 25 documentales, 12 obras michoacanas y 9 largometrajes de cineastas de distintos estados de la República Mexicana, como son Oaxaca, Baja California, Veracruz, Guanajuato, Morelos, Zacatecas, por supuesto Michoacán y el Instituto Federal. A pesar de los hechos violentos ocurridos en días recientes en el estado, Cuauhtémoc Cárdenas, vicepresidente del Festival Internacional de Cine de Morelia, comentó. No nos ha cancelado nadie, no es ni de lejos el momento más difícil por el que ha pasado el festival, este es un asunto que yo supongo se resolverá y se resolverá en paz y se resolverá a tiempo, ese es nuestro deseo, no, no tenemos ninguna medida especial, no tenemos ninguna cancelación, no tenemos nosotros por lo menos de parte del festival ninguna preocupación de que el festival no pueda llevarse a cabo y bueno, las cosas como vienen, no, estamos insertos en una realidad nacional y pues lo que venga ya lo veremos día a día, no, no estamos pensando en que estas cosas puedan influir de manera negativa en el desarrollo del festival. Por su parte el titular de la Secretaría de Turismo, Roberto Monroy García, precisó al respecto. Comentaba que es, va a ser más complicado porque justamente regularmente el festival de cine era en octubre, y ahora que coincide además con este puente, yo te diría ya hasta que pasemos, porque si nos reporta ya Pats por el 100%, Pats para las habitaciones y hostales, incluso en Santa Fe de la Laguna, en Quiroga, ya el 100% hasta los hostales, bueno, pues va a ser una semana muy buena para Michoacán, aguantaría que los hoteleros dieran cifras para no quitarles esa posibilidad que nos va a dejar de manera. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Atziri Macías, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!